¡Eli! 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 ¿Me escuchaste? No. ¿Qué? Mira, el hospital. Aquí es donde bajamos. Vamos, niña. Sientes esa brisa, ¿no? ¿Sabes? En un día como este, me sentaría en mi porch y agarraría mi guitarra. Sí, cuando terminemos con esto, te enseñaré a tocar la guitarra. Sí, creo que realmente te va a gustar. ¿Qué dices, eh? Te estoy hablando, Eli. ¿Eh? Oh, sí, seguro. Suena genial. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa? ¡Eli! ¡Eli! ¡Tienes que ver esto! ¿Qué pasa? ¡Qué mierda! ¿Estás bromeando? ¡Vamos, apúrate! ¡Qué demonios! ¿Es eso? No le asustes. No, no lo haré. ¿Qué haces? Está bien. Ven aquí, ven aquí. Ven ahí, amiga. Rápido. Vamos. ¡Hey, Eji! Es muy genial. Oh, ¿a dónde fue? Aquí, vamos. Tranquila, niña. ¡Vamos! ¡Apúrate! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! Y esas cosas. ¿Y esto es todo lo que esperabas? Tiene sus cosas buenas y malas, pero... No puedes negar la vista. 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 No tenemos que hacer esto. Lo sabes, ¿cierto? ¿Cuál es la otra opción? Volver a lo de Tommy. Solo terminar con todo este asunto. Después de todo lo que hemos pasado. Todo lo que he hecho. No puede ser en vano. Mira. Sé que tus intenciones son buenas. Pero no podemos detenernos a medio camino. Una vez que hayamos terminado, iremos a donde tú quieras. ¿Sí? Bueno, no me iré sin ti. Así que terminemos con esto. Hey, Joe. Tengo algo para ti. ¿Qué? Aquí. María me la mostró y yo la robé. Espero que no te importe. Bueno, no importa cuánto lo intentes. Creo que no se puede escapar del pasado. Gracias. Oh, cielos. Déjame ir adelante. Y solo sígueme. Bien. Voy detrás de ti. No. 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 Bien, vamos, salta ¿Me atraparás? Te tengo ¿Ves? No precisaste mi ayuda Salgamos de una vez de esta cosa ¡Eli! ¡Eli, muévete! ¡John! ¡Mierda! ¡Mel! ¡Vamos! ¡Hijo de perro! ¡Eli! ¡Lo logré! ¡Viene! ¡No es de maldita locura! ¡Aquí va! ¡Vamos! ¡Eli! ¡Eli, dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Dame! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Las manos arriba! ¡No está respirando! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba, maldición! ¡Vamos, Eli! Bienvenido a las luciérnagas. Perdón por él. No sabían quién eras. ¿Y Eli? Ella está bien. Me trajerán de vuelta. Llegaste hasta aquí. ¿Y? ¿Cómo lo hiciste? Fue ella. Luchó mucho para llegar aquí. Quizá tenía que ser así. Perdí a la mayoría de mi gente cruzando el país. Perdí prácticamente todo. Y luego apareces y de alguna manera te encontramos a tiempo para salvarla. Quizá tenía que ser así. Llévame con ella. No tienes que preocuparte más por ella. Nos encargaremos... Me preocupo. Déjame verla, por favor. No puedes. La están preparando para cirugía. ¿A qué te refieres con cirugía? Los doctores dicen que el Cordyceps dentro de ella ha mutado. Por eso es inmune. Una vez que lo saquen, podrán crear una vacuna mediante ingeniería inversa. Una vacuna. Pero crece por todo el cerebro. Así es. Busca a alguien más. No hay nadie más. Mira, vas a mostrarme dónde... Detente. Entiendo. Pero por lo que sea que pienses que estás pasando ahora, no es nada comparado por lo que pasé yo. La conocí desde que nació. Le prometí a su madre que cuidaría de ella. Entonces, ¿por qué dejas que esto pase? Porque no se trata de mí. O incluso ella. No hay otra opción aquí. Sí, sígueme convenciendo de esta basura. Escóltalo. Si intenta algo, dispárale. No desperdicies este don, Joel. Arriba. Dije arriba. Vamos. Muévete. Dije muévete. Dame una excusa. ¿Hacia dónde? ¿Qué mierda haces? ¡Camina! ¡Dije que camine! ¿Dónde está la sala de operación? No tengo tiempo para eso. ¿Dónde? ¿Dónde? Piso. De arriba. En el extremo. ¡Esparo! ¡Revisen al piso! ¡Mierda! Sí, se acabó. Ahí voy, Eli. Listo. ¡Vamos! ¡Vamos! Eso debería darme algo de tiempo. ¡Vamos! 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 ¡Santo cielo! ¡Doctor! ¿Estás haciendo aquí? No dejaré que te la lleves. Es nuestro futuro. Piensa en las vidas que salvaremos. No te acerques más. ¡No! ¡Maldito animal! ¡Cari, cállate, carajo! Vamos, pequeña. Te tengo. Te tengo. Te tengo. ¡Oh, mierda! ¡Retrocedan! La lleva hacia el área de pediatría. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Mierda! ¡Están por aquí! Te sacaré de aquí, niña. Te tengo. Te tengo. Vamos. ¡No tienes para dónde ir! ¡Maldición! ¿Hacia dónde? ¡Vayan al otro lado! Estamos bien. Estamos bien. ¡Esta es tu última oportunidad! ¡Suéltala! ¡Ahora! ¡Lo tengo a la vista! ¡He dicho que regresen! ¡Alto el fuego! Vamos, vamos. ¡Alto! ¡Oh, Dios! Bien, vamos, vamos. No puedes salvarla. Incluso si la sacas de aquí, entonces, ¿qué? ¿Cuánto pasará antes de que la destrocen los chasqueadores? Eso si no la violaron y asesinaron antes. No es tu decisión. Es lo que ella querría. Es lo que ella querría. Y lo sabes. Mira. Joel siente lo que debes hacer. No le pasará nada. No le pasará nada. ¿De quién diablos es esta ropa? Tranquila. Aún están haciendo efecto las drogas. ¿Qué pasó? Encontramos a las luciérnagas. Resulta que hay muchos como tú, Eli. Gente inmune. Docenas, de hecho. Y no sirvió de nada, de todas formas. A decir verdad, han dejado de buscar una cura. Nos vamos a casa. Lo siento. Espera. Déjame ir. Por favor. Vendrías a buscarla. ¿Bien? ¿Bien? Parece que caminamos. Debería ser una salida directa. Bien. En verdad es muy bonito, ¿no? Sí. Bien. Cuidado con la cabeza al pasar. Aquí. Lo tengo. Siento el peso de la edad. No creo que te lo haya dicho, pero... Sara y yo solíamos hacer caminatas así. Era buena, tenía que seguirle el ritmo. Creo... Creo que las dos habrían sido buenas amigas. Creo que te habría agradado. Sé que le habrías agradado. Sí. Mira hacia abajo. Ya casi llegamos. No está muy lejos ahora. Sí, aquí te tengo. Bien, vamos. Espera. En Boston, me mordieron. y yo no estaba sola. Mi amiga estaba allí. A ella también le pasó. No sabíamos qué hacer. Así que... Ella dijo... Solo hay que esperar. Podemos ser poéticas y perder la cordura juntas. Aún espero mi turno. Eli. Eli. Su nombre era Riley y fue la primera en morir. Y luego Tess. Y luego Sam. Nada de eso fue tu culpa. No entiendes. Luché por mucho tiempo con la idea de sobrevivir. Y tú... No importa qué pase. Tienes que encontrar algo por qué luchar. Sé que no es lo que quieres escuchar ahora, pero es... Júramelo. Júrame que todo lo que dijiste de las luciérnagas es verdad. Lo juro. Bien.